Bueno, consejera escolar, y en los últimos días, mejor dicho en las últimas horas, hubo una declaración de la diputada París en relación a un encuentro que tuvo con el Director General de Cultura y Educación en referencia a las prioridades en la educación que hay en Saratis. Sí, sí. Nosotros tenemos muy en claro las prioridades, o mejor dicho, los riesgos de inicio de las instituciones educativas del distrito. De hecho, hubo una reunión de UEGD donde participamos los consejeros, inspectores, gremios, y las prioridades las tenemos muy en claro y estamos trabajando. Abocados hace 20 días que tomamos el cargo y abocados puntualmente a dichas prioridades, a las que ella nombra, podemos ir detallando con mis compañeros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en todas y estamos trabajando. Yo querría preguntarle, parece que tienen claro algunas prioridades, porque lo que nombra no son todas prioridades, y se está trabajando que nos informa, como también avisarle que tiene las puertas del Consejo Escolar abiertas para que nosotros le ayudemos y ver de manera conjunta primero que escuche qué estamos haciendo. Puntualmente, ella se refiere, por ejemplo, a una situación de riesgo de inicio en el Jardín de Infante 904 y en la secundaria número 2, que podrían poner en peligro el inicio de las clases. Es real, es real. Los riesgos de inicio son situaciones que indican que esas escuelas podrían llegar a no comenzar las clases. De hecho, se está armando el legajo para comenzar las obras. En el mes de enero calculamos lo antes posible, que se termine el legajo técnico, comenzar las obras en ambos edificios para solucionarlas. ¿Cuáles son, más o menos, cuáles son los problemas más importantes que tienen esos establecimientos? El problema más importante es filtración de agua. Es un edificio muy viejo. La Escuela Medes es un edificio, además, es un edificio histórico que no es fácil arreglar, no es fácil solucionar, es muy costoso, es antiquísimo. Y es un problema de agua que baja hacia el jardín. ¿También se refiere a una situación muy similar a la Escuela Número 9 y a la 32 de la Isla Botija? La Escuela Número 9 se refiere puntualmente al muelle, que está solucionado, el muelle está solucionado, no hay inconveniente, el muelle está arreglado. La Escuela 9, nosotros visitamos Lima, visitamos escuelas de Lima, jardines y la Escuela 9 se trabajó, se trabajó muchísimo y bueno, hay una cuestión de arreglar en el patio, en el techo del tinglado, que veremos cómo se arregla, pero no es un riesgo de inicio, para nada. No es un riesgo de inicio. ¿Qué fue? ¿Un problema presupuestario o un problema de tiempos? En realidad, el dinero que no era para arreglar ese tinglado, no era, era para hacer un sobretecho, se pidió que también desde la escuela pidieron solucionar parte del inconveniente del tinglado y se arregló hasta donde alcanzó el dinero. Pero no implica riesgo de inicio la Escuela 9, de ninguna manera. Esa es hincapié, bueno, algo que todos conocemos por ahí, por el crecimiento demográfico que ha tenido Sarte, que es la falta de aulas en distintas escuelas del distrito. ¿Qué se ha pensado? ¿Cómo están viendo la situación? Con respecto a riesgo de inicio, la única institución que tiene falta de aulas es Secundaria 16, que mis compañeros pueden comentarlo y hablarlo si quieren, ya está también en marcha, ya se está solucionando, ya se hizo visita de obra, es la única escuela que tiene riesgo de inicio por faltante de aulas. En el resto no hay faltantes que impliquen que por eso no comiencen las clases. O sea que hoy por hoy el ciclo lectivo, teóricamente en marzo, no sufriría ningún tipo de trastorno o ningún tipo de demora. No, 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 porque lo más, lo que nos queda a nosotros para solucionar en el mes de enero es Jardín de Infantes y la Escuela Media Nº 2, Jardín de Infantes 904, que el legajo técnico se está terminando para empezar a trabajar. Ustedes como parte importante del Consejo Escolar, ¿qué piensan de toda esta posición de la Diputada París? Nosotros pensamos, claro, que para hablar uno tiene que tener fundamentos, 20 días que estamos trabajando y tenemos claro, Diputada París, cuáles son los riesgos de inicio, los tenemos claros. Y, bueno, habla, evidentemente, sabe ella también cuáles son los riesgos de inicio, yo quiero saber qué es lo que ella va a hacer, qué va a aportar con nosotros para solucionar estas cuestiones. Nosotros estamos aportando, trabajando, en conjunto con el municipio, en conjunto con arquitectos.